Presidente, en Barrio Adentro, estamos hartas de que no tengamos ni un carnet, señor Presidente. ¿Hasta cuándo, señor Presidente? Vamos a estar con eso. Lo están engañando, señor Presidente. No nos dan uniforme, no nos dan carnet, no nos pagan vacaciones, Presidente. ¿Hasta cuándo? Ábran los ojos, señor Presidente, porque el ministro lo está engañando. Somos pioneras de Barrio Adentro, somos las primeras enfermeras que hemos pateado cerro. Nos encañonan, estamos, por lo menos en mi consultorio me robaron todo, nos quitaron todo, todos los equipos. Señor Presidente, por favor, ayúdenos. Estamos aquí desde las 6 de la mañana, haciéndole un llamado al departamento de la misión de Barrio Adentro. Al ministro, a la de recursos humanos. Queremos saber dónde está nuestro reales, nuestra nómina. Estamos desaparecidas, no aparecemos en la nómina de Barrio Adentro. Se pasó.